La mayor parte del placer se produce por estímulo genital, ¿verdad o mito? Mito, bueno, a ver, sí, mito, déjame pensar un poco, tengo mis serias dudas. Para mucha gente es así, y a mí me parece que es respetable, o sea, yo no quiero ir en contra de la creencia de muchas personas que básicamente tienen una sexualidad que está muy enfocada al estímulo genital. Sin embargo, te diría, me parece que estas personas están perdiendo la posibilidad de disfrutar de otro tipo de zonas erógenas y de otros sentidos, porque la sexualidad no es solamente el sentido del tacto de la vista, está el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del oído, que son muy importantes en lo que es el estímulo sexual como tal. Entonces, los occidentales, probablemente los latinos en particular, somos muy como del estímulo genital y es un mito pensar que solo de esta forma uno puede tener placer, uno puede tener placer de muchas maneras y es importante que quienes tienen esta forma de practicar su vida sexual que se animan a ir un poco más allá, tenemos dos metros cuadrados de piel por explorar. No es solamente una zona pequeña o acotada, sino que podemos jugar con muchas partes del cuerpo, de muchas maneras, intercalando con otros sentidos, con otros juegos. No nos perdamos esa, digamos, con esa posibilidad de explorar, porque si no yo siento que es como si uno tuviera un carro de alta gama encerrado en un parqueadero para dar una vueltita al fin de semana. Entonces, la sexualidad va mucho más allá de lo que realmente creemos. Ok, muchísimas gracias por tus aclaraciones. Excelente. Entonces, mito, mito... Mitazo.